Priscila se viene la fiesta principal mundial de las aves que es el global big day pero qué cosa es el global big day? El global big day es una manera de celebrar el día mundial de las aves migratorias es por eso que se creó esta iniciativa en la que se invita a que gente de todo el mundo participe en un big day pero este es un global big day es decir se trata de establecer a nivel mundial un récord de cuántas aves se puede observar durante 24 horas cualquier lugar de china de rusia de eeuu el rincón más lejano del perú participa ese mismo día por cuánto tiempo cuántas horas tenemos desde las 12 del día que se está establecido hasta las 11 y 59 no es que tengas que observar aves durante todo este tiempo sin embargo y quienes lo hacen y es emocionante es emocionante tener especies claves también pero tú puedes participar si estás trabajando o estás haciendo otra cosa haciendo una lista de 15 minutos haces tu lista observas aves haces tu lista y estás ayudando y mencionaste que es por un conteo de las aves migratorias entonces sólo puedo contar lo que son las aves migratorias? No es una forma de celebrar el día mundial de las aves migratorias promover la observación de aves entonces cuentan todas las aves cuentan todas las aves que podemos encontrar tenemos más de 10.000 especies de aves en todo el mundo en vida silvestre en vida silvestre por favor correcto y cómo hago para inscribirme dónde me inscribo cuánto pago a quién le pago si esta es una actividad gratuita solamente necesitas tener una cuenta en el portal de ibert es gratuito como digo tienes un usuario si no tienes un usuario también puedes pedir ayuda a un amigo que tenga más experiencia que tú y te puede ayudar a subir tu lista no entonces tal vez este es un lugar sin conexión también a internet y tú puedes mandar tu lista a un amigo lo genial de salir con otras personas es que realmente uno aprende más además son más ojos y tienes más gente que te está indicando dónde puedes ver más especies eso es espectacular además también puedes intercambiar como decía experiencia pero puedes hacerlo solo puedes hacerlo en grupo como decía la intención de esta actividad es promover la observación de aves inviten a alguien que no tenga experiencia de verdad eso sí es muy importante también integren a sus equipos también alguien nuevo que pueda aprender de ustedes no siempre que no te consideres el observador top siempre tienes algo que enseñar eso es algo eso es algo bien importante hablas de equipos entonces solo con mi mamá con la chica que me gusta con mis hijos en familia pero también grupos de amigos equipos pero hablando de equipos o sea esto es en sí una competencia o cómo manejamos o debemos manejar el global big day algunas veces en algunos lugares ha sido visto como una competencia sin embargo como les decía es un se establece un objetivo el objetivo es establecer un récord entonces como es global todo el mundo participa en cumplir este objetivo sin embargo algunos sí ponen atención respecto al número de especies que cada país observa entonces por ejemplo perú y colombia siempre se disputan el número uno por ver quién consiguió más especies sin embargo también deberíamos enfocarnos en el número de listas porque eso nos da un indicio de cuánta gente está participando quienes siempre están liderando este número de listas subidas son eeuu canadá lugares donde se ha promovido más la observación de aves sin embargo como tienen alrededor de 700 especies de aves nunca van a ganar por el número de especies entonces más que enfocarlo como una competencia hay que enfocarlo como un trabajo de equipo de comunidad de divulgar una oportunidad de aprender también y de enamorar de enamorarnos de la naturaleza y de transmitir esta pasión que nosotros ya tenemos a nuevas personas necesitamos ser más porque esa masa crítica en algún momento también va a apoyar a la conservación y va a ser capaz de mover o promover que se conserve ciertos espacios entonces realmente esa es la razón una buena ayuda son los clubes observadores de aves que se están organizando para que cualquier persona que nunca haya pajareado en su vida pueda unirse a ellos porque es una oportunidad para aprender no tengo binoculares no puedo participar no es necesario tampoco porque puedes observar aves a simple vista como habíamos hecho mención puedes tú a través de tus sentidos dijimos que las aves que escuchas también cuentan entonces observar tratar de detectar las aves de distintas maneras todas cuentan y no es imprescindible a menos que este segundo lugar en el que si tengas que ver dificultades para identificar las especies mi esposa no entendía porque te quedas tanto rato viendo la misma vez si ya la has visto con anterioridad le preste los binoculares wow tiene el colorcito tiene el detallito e incluso va a cambiar de acuerdo a la posición del sol para saber ciertos detalles que tal vez en la sombra no veías los binoculares definitivamente ayudan pero no tiene que ser una limitante no ahora tenemos la cámara no permitamos que la cámara nos quite algo que sólo podemos tener en campo la fotografía es es una pasión hermosa estamos haciendo un episodio sobre la fotografía de las aves es un arte no pero es una de las ramas dentro del mundo de la observación de aves la observación de aves en sí esa parte romántica de la antigua y que la hice hace poco nadie creía que me estaba yendo de viaje sin mi cámara pero fue viajarse en la cámara y empezar en un lugar donde no conocía yo esas aves cuerpo de tal tamaño es característica del pico color patas y qué fascinante porque después cuando fui a la guía de aves oye si tal cual no sea y eso es también otro ejercicio que te permite enfocarte en ver detalles no exacto y algo bien importantes nunca pongan en su lista algo de lo que no están seguros sí porque genera confusión y aparte porque hay que hacer énfasis en algo y ya que vamos a tener a nuevos observadores el código de ética del observador de aves es súper importante pasó una vez no estoy seguro he visto la forma intuyo que está la ve yo sé que siempre está ahí no es más me pareció que cantó parecido y la voy a poner en la lista si es no está 100% seguro de qué especie es no la ponemos y no tengan miedo de poner a bsp aunque deje un poco de absp sé que no es un insecto sé que no es una rana absp no hay vergüenza en ponerlo más pero lo importante es que esté seguro sólo sé que es un ave o sólo sé que el orden es un larus larus sp cuando pasan volando las citácaras citácaras sp no hay problema no hay que estar asumiendo o poniendo en la lista porque siempre se sabe ahí asumo que era esa y la puse no es correcto no va con el código de ética del observador de aves lo más importante que tenemos es nuestra credibilidad entonces siempre que estamos seguros recién ponemos esta especie nuestra lista y de hecho lo podemos sustentar con detalles que hemos observado en campo con las anotaciones también con fotos pero si no estamos 100% seguro no la ponemos yo me voy con mi familia definitivamente y voy a invitar comprometer a mi mamá a quien vas a comprometer con quien te vas tengo vecinos que han estado ahí curiosos sobre las aves y ahora creo que esta fiesta puede ser un buen momento para que se entusiasme mucho más no así que vamos a salir a observar a la vez con nuestra comunidad y nos encantaría nos gustaría que en nuestras redes en nuestro face cada uno suba sus aves con quien a quien llevó a quien invitaron para este global big day nos vemos buena suerte este 13 de mayo y y y y y y y y